¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Hey! 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 Déjame contarte de cómo vivimos engañados En un mundo dominado por desgraciados Hablemos en primera instancia de la TV Que nos intoxica día a día con mentiras, viejito Nadie ama ni odia como en la tele No hay minas como en la tele Ni siquiera nadie tira como en la tele ¡Qué amor! ¡Mentira! ¡Qué odio! ¡Mentira! ¡Qué las vidas! ¡Mentira! ¡La pantalla! ¡Coccaína! ¡Qué amor! ¡Mentira! ¡Qué odio! ¡Mentira! ¡Qué las vidas! ¡Mentira! ¡La pantalla! ¡Coccaína! Tratemos de entenderlos mejor Los políticos por el tiempo piensan No son más que un puñado de sucios, corruptos, cocainómanos de alcurnia Que como cualquier mercader de hoy en día No piensan más que en su pellejo Y de cuánto ganarán lucrando con la vida de los demás ¡Qué cenamos! ¡Mentira! ¡A parlamento! ¡Mentira! ¡Qué justicia! ¡Mentira! ¡En el gobierno! ¡Coccaína! ¡Qué cenamos! ¡Mentira! ¡A parlamento! ¡Mentira! ¡Qué justicia! ¡Mentira! ¡En el gobierno! ¡Coccaína! ¡Mentira! 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 Que amor, que odio, que las vidas, que las vidas La pantalla, cocaíra, que asedado, mentira, parlamento, mentira, que justicia, mentira, en el gobierno, cocaíra Sin irnos lejos, hablemos de nuestra familia, o inclusive de nuestros propios amigos Más de alguno tratando de cagarte, más de alguno ganamos recalcitrante Recuerda entonces, ¿dónde está el enemigo? Más cerca de lo que pensaste, o donde nunca te lo imaginaste ¡Qué barrio! ¡Mentira! ¡Qué amigos! ¡Mentira! ¡Qué familia! ¡Mentira! ¡Qué moral! ¡Cocaína! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cosas malas, corrupción es tu canción Abro las puertas, me enfrento al abismo Consciente que ahora no puedo arribar Repaso mi vida buscando evitación Ya ya viviste, ya ya morirás Hagamos mal, no siento nada Hagamos mal, no siento nada Hagamos mal, cuatro jinetes, dos cordón en vida Malditos bastardos que quieren ayudar Buscamos turnantes, infomanas, miles Muertos, malditos, legado inmoral Hagamos mal, no siento nada Hagamos mal, no Hagamos mal, no siento nada No, 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 no Hagamos mal, no, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Aquí vienen los mortos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Aquí vienen los mortos! ¡Otra vez! ¡Aquí vienen los mortos! ¡Aquí vienen los mortos! ¡No siento nada! ¡No la cancer! ¡No la cancer! No, no, no siento nada No, no siento nada No, 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 no No, 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 no Madunga No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yeah, yeah No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Todo camina hacia el mismo final Comiendo mierda hasta que empieza a gustar Día tras día maltrato laboral No importa por la plata, todo es legal Hijos de fútbol no nos van a cambiar Mundo en paranoia, caos global No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esquizofrenia, delirio, persecución No es locura, tranca ni obsesión Yo ya no quiero ver, no quiero escuchar Crisis universal, me quiero encerrar Salgo a la calle, me tratan de matar No sé qué mierdas, lo que puedan ganar Ya no soporto más, comienzo a gritar Completamente loco como animal No es locura, no es locura No es locura, no es locura No es locura, no es locura, no es locura No es locura, no es locura, no es locura No es locura, no es locura, no es locura No es locura, no es locura, no es locura No es locura, no es locura, no es locura No es locura, no es locura, no es locura No es locura, no es locura, no es locura No es locura, no es locura, no es locura Gracias por ver el video. 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 No es no... 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 No es no... No es no... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.